El Instituto de Previsión Social comenzó con la entrega del esperado bono invierno, un monto adicional que llegará en las pensiones de los adultos mayores y que asciende a 60.668 pesos por pensionado. Bueno, desde ayer, desde 2 de mayo, está disponible para pago, junto con las pensiones que reciben cada mes los adultos mayores, que acceden a este beneficio, el bono invierno. Este bono consiste este año en 60.668 pesos. Esto está disponible junto con el pago de su pensión mensual para todos los adultos mayores de 65 años o más. Los requisitos para acceder a este bono deben ser recibir pensiones inferiores a los 157.246 pesos, entre otros. Recordemos que este bono se paga uno a todos los pensionados del IPS, se paga a los pensionados también del sistema Capredena, DIPRECA, se paga a los pensionados de AFP, que tienen un aporte previsional solidario del Estado o que tienen un seguro, un monto seguro, garantía estatal. Ahora, es importante recalcar que, si bien el bono de 60.000 pesos puede ser breve, pequeño, sí es importante para la economía doméstica, especialmente en nuestra región. A nivel nacional son más de 1.100.000 beneficiados. En tanto, en la Araucanía, son 82.804 los adultos mayores que recibirán el bono invierno junto a su pensión. Lo importante recalcar aquí es que es un pago que le llega de manera automática a las personas. Los adultos mayores no están en edad para andar haciendo trámites, por lo tanto, el IPS hace todos los esfuerzos y lo pudimos constatar en un lugar de contraco, muy apartado de la región, en la provincia de Mayeco, donde estaba llegando rigurosamente el pago tal cual lo tenía planificado el IPS. Y eso a nosotros como gobierno nos deja tremendamente contentos. Un monto que sirve como una ayuda para la economía familiar. Bueno, que veo una leña que tengo que pagarla. Ya, y por qué bueno en este caso, ¿quién le puede ayudar? En todos los ayudas, porque el sueldo que sacamos está en poco. La plata del bono invierno es favorable en este tiempo, ojalá fuera todos los meses o todos los años. Bueno, resulta que eso me sirve a mí para comprar remedio, leña. El pago del bono es automático y se realiza junto con la pensión del mes en curso, por vez única en el año, permitiendo así ayudar a solventar aquellos extras que en el comienzo del invierno se producen en cada hogar.